Bueno, de momento estamos hablando de que lo que queremos es un diálogo y que se abra un diálogo y un debate con la Consejería. La Consejería se ha cerrado en banda, quiere presentar un decreto por vía urgente que no cabía porque lleva cuatro años diciendo lo contrario. Ahora dice que se está viendo obligado a regular cuando no es cierto, es totalmente incorrecto. Y creemos que va a hacer, porque no ha presentado siquiera un borrador del decreto, que va a hacer una regulación o mejor dicho una desregulación del taxi para favorecer a multinacionales en contra o para poner en peligro o poniendo en peligro a 10.000 familias del sector del taxi andaluz y por ende indirectamente a 8 millones y medio de andaluces. ¿Cuántas VTC hay en Andalucía en relación con el número de taxis? En Andalucía hay 3.202 VTCs y hay unos 9.000 taxis. Tenemos una ratio alta y no solo la ratio que la tenemos disparada, sino que además vienen VTCs de todas las comunidades absolutamente. Aquí tenemos un batiburrillo que tenemos autorizaciones VTCs de Cataluña, de Aragón, de Castilla-La Mancha, de Madrid, de todos sitios. ¿Y en principio o en principio seguir se me da invento el hecho de la invitación? De momento, hasta que la consejería quiera sentarse a dialogar con nosotros, aquí seguiremos. No puede, lo suyo es que deje de cumplir los plazos como lleva cuatro años prometiendo, llegue el 1 de octubre y a partir de ahí se marque todo en el marco regulatorio estatal del decreto Ábalos. Y a partir de ahí nos sentamos a negociar con la Junta Andalucía. Y por otro lado, ¿la subida de precios de la gasolina cómo se ha afectado tanto a la hora de mermas económicas como a la hora de tener que subir los precios? Daros cuenta que nosotros tenemos unas tarifas reguladas. Tenemos la misma tarifa desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, con lo cual los precios no los subimos en ningún momento a lo largo del año. Si es cierto que la subida de los precios de los combustibles ha mermado nuestros ingresos, aparte del intrusismo que nos hacen las VTC, estas empresas, pues se han mermado considerablemente. Pagamos el doble de combustible. A vosotros. A vosotros. A vosotros.